Diseño de interiorismo, inspiración mediterráneo, con muchísimo color monocromático, todo lo relacionado con la tierra, tejidos naturales para la tapicería, muchísima piedra, mucha madera y luz natural. Esos son los ingredientes más importantes y en tres casas. Hoy os voy a explicar todo sobre el diseño de interiorismo, inspiración mediterráneo. En el video de hoy os quiero acercar un poco este espíritu de la vida en el Mediterráneo. Con muchísimo sol, con afición a pasar rato al aire libre, playas, mar, luz natural, piedra, madera, aceite de oliva y música muy relajante, esos son los ingredientes que normalmente definen la vida en el Mediterráneo. Aquí vivimos con una forma mucho más relajada que los países nórdicos y ese concepto de vida también se refleja en el diseño del interiorismo. Y en esas tres casas hoy os lo quiero demostrar. Y aparte os quiero explicar los ingredientes más importantes para lograr un diseño inspirado en el Mediterráneo, como por ejemplo la piedra natural, la madera natural, el lino, el algodón y los colores tierra. Todo monocromático, todo relacionado con tierra, con terracota y con el color crema. Pero no os entretengo más. Entramos en la primera casa ya y os voy a explicar todos los secretos para lograr una decoración inspirada en el Mediterráneo. Gracias por estar ahí y gracias por suscribiros al canal. La primera casa no podemos esperar más. Agárrense los cinturones y entramos ya. La primera casa deja muy claro que para lograr un diseño relajante, elegante, atemporal, no es necesario sobrecargar este espacio. Y este concepto ya lo hemos visto en la decoración inspiración nórdica. Aquí os dejo un vídeo que también es un diseño más bien relacionado con el minimalista. Pero no obstante, el concepto del diseño Mediterráneo es algo diferente. En esta casa que vemos espacios abiertos, muchísima piedra, mucha madera natural y espacios sobrios. A la vez no están recargados estos espacios. Se ve una decoración muy natural, elegante, atemporal, con el uso de estos materiales naturales tan imprescindibles. Y si hay un elemento funcional decorativo, muchas veces la madera se ha utilizado. Por ejemplo, la raíz del olivo. Una decoración algo más lujosa pero natural. Bajamos a tierra. Estamos aquí en el Mediterráneo muy conectados con la tierra. Y esta casa lo refleja a la perfección. Y la mejor forma de definir esta casa, la segunda que vemos, es como el hippie chic. Como un chic muy informal, con mucha tapicería. Pero ojo, con telas naturales, con espacios abiertos. Con, de nuevo, mucha madera. Es una casa como muy mallorquina. Una casa relajante, informal, para pasar el rato, para vivir las vacaciones de una forma muy relajada. Y de nuevo, vemos que la conexión con la tierra, a través de los materiales naturales, es absolutamente imprescindible. Esta casa lo demuestra. Tonos monocromáticos, nada de contrastes. No vemos ni blanco y negro, ni vemos blanco puro. Solo lo que vemos es la madera y la piedra y todos los colores alrededor. Por ejemplo, el color blanco es perfecto para las cocinas, para los recibidores, para las entradas, para un lavadero. Aquí os dejo un ejemplo cómo aplicar el color blanco puro. Como por ejemplo, en los recibidores también es perfecto. Pero en las casas informales tipo veraniegas, diseño mediterráneo, inspiración mediterránea, aquí el color monocromático, crema, piedra, es imprescindible. Y esta casa, de nuevo, es un claro ejemplo que a veces menos, es muchísimo más, sobre todo cuando queremos conseguir una casa muy cálida, muy acogedor. Antiguamente pensábamos, si recargo la casa con elementos decorativos, con estampados, con colores, con muebles lacados, entonces es cuando consigo una decoración muy cálida. Pero en estas casas vemos todo lo contrario. Aquí os dejo un vídeo, por ejemplo, de comedores con bastantes estampados y mucho color, para que podáis percibir un poco el contraste entre las casas. Veraniegas informales, inspiración mediterráneo, un diseño muy claramente enfocado al minimalista. La pregunta está, ¿es imprescindible este elemento? ¿Esto realmente aporta algo al confort y a la decoración de este espacio? ¿O lo pongo únicamente para llenarlo? Y si lo pongo para llenar, mala decisión, hay que quitar cosas. Y el diseño, inspiración mediterráneo, justamente habla de esto. De la conexión con la tierra, con la piedra. Con la madera, con la naturaleza, con la luz natural, aquí vemos muchos espacios muy abiertos. Apenas vemos muros y si vemos muros son de piedra, pero no vemos una gran cantidad de estancias pequeñas. Vemos estancias más bien grandes, informales, abiertos. Y esto es una tendencia que está aquí para quedarse. Lo vimos aquí en estas casas y hemos visto una tendencia muy clara, enfocada a los espacios abiertos. ¿Qué os parece el diseño, inspiración mediterráneo? No os olvidéis de dejarme un comentario una vez suscritos al canal, porque aquí seguro que algo de inspiración vais a coger para a lo mejor hacer unos cambios en vuestras casas. Y como habéis podido comprobar, la vida en el Mediterráneo es mucho mejor que en cualquier otro lugar del mundo. Y también lo demuestran los interiores de las casas. Estamos ahora mismo enfocados en un estilo mucho más minimalista, casi un diseño nórdico, únicamente con otros materiales y colores. Os doy las gracias por estar conmigo de nuevo y espero y deseo que me acompañéis en futuros vídeos, porque este mundo lo tenemos que redecorar. Gracias por estar ahí y os espero en el siguiente vídeo.